No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo como que tenemos que farandulear esta primera parte del programa, ¿qué les parece? Toca, toca, toca una farándula hoy. Mucha cosita de farándula, mucha cosita de farándula. ¿Le parece? Vamos a farandulear, vamos a farandulear temprano. El desahogo farandulero, en este programa, el mismo golpe. El desahogo farandulero, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Profesor, ¿qué hay de cierto con eso de Wilfrido y lo de Puerto Rico? ¿Es verdad o no? Ahí hay un video donde parece ser que el maestro llegó activo, como que no estaba activo y eso, él lo niega, pero tú sabes que si hay algo muy, muy mordaz, si puedo utilizar el término, en la farándula de Puerto Rico, señor Correa, cuando esa gente dice... Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, allá hay cuatro o cinco programas de chisme solamente. Pero eso no tiene madre, y si esa gente dicen algo, algo... Y te mandan paparazzi, ahí vemos a Albert Mena comprando aguacate, y te hacen un segmento de cuatro minutos, un programa, tú en una esquina comprando aguacate. Es normal, así que... Es bastante, bastante intensa la farándula a nivel de televisión en Puerto Rico. El radial tiene segmento en los programas fijos, diarios, no tanto como nosotros, que de vez en cuando por en televisión hay tres o cuatro programas. Pero yo recuerdo, yo no sé si existe todavía Correa, en Puerto Rico había hasta revistas de farándulas. Sí, pero ya no existe, estaba estrellita y te veía. Y te veía correctamente, o sea... O sea que en Puerto Rico hay más contenido que aquí. Sí, señor. Sí, más contenido, mucho más contenido. Y es raro, porque Puerto Rico tiene menos canales... Sí, Puerto Rico tiene menos canales artísticos. Le voy a explicar qué es lo que pasa, le voy a explicar qué es lo que pasa. No se sorprendan, lo que ocurre es que en Puerto Rico también, producen sus noticias. O sea, aquí tienen que ocurrir cosas para que se hagan la noticia de la farándula. Pero ellos... ¿Qué te repite eso? ¿Qué es interesante? Eso ellos producen sus noticias, o sea, tienen relaciones para eso. Y esto con lo otro, o sea... Aquí las noticias se producen porque... Por H o R, porque sale. Pero allá producen sus noticias. Salen a buscarla. Salen a buscarla, o sea... Y la arman. Y de una cosa sencilla... Te hace bonito. Son un segmento interesante de 14, 15 minutos fácilmente. Te hacen una historia. O sea, que esa es la realidad. Y recuerda que el campo artístico puertorriqueño es más intenso que el dominicano. Sí, ciertamente. En eso tenemos que reconocerlo. Entonces, por eso ha ocurrido con lo del maestro... ¿En serio? Lo del maestro Vargas. Mira, Jota está algo sorprendido, Jota. O sea, para mí es una sorpresa. Allá hay artistas boricuas que al año, entre 5 y 6, hacen espectáculos en el Soliceo que coge 15 mil personas. Aquí, ¿quién lo hace? No, no. Oye, debemos admitir, en Puerto Rico hay mayor actividad artística y como... Y mayor apoyo. Exactamente. Eso te iba a decir que, como en ocasiones anteriores hemos hablado, los artistas puertorriqueños se ayudan mutuamente. Bueno, hemos dicho muchísimas veces aquí que es fácil que vemos a Gilberto Santarosa haciéndole coro en una canción a Enclave, por ejemplo. Normal, normal, normal. Bueno, sí, o sea, pensando yo ahora, acordándome, que Puerto Rico fue la sede de muchos artistas internacionales que utilizaban a Puerto Rico como punto de distribución de su arte. Correcto. Debido a las condiciones favorables que le da a la plaza. Puerto Rico es un país realmente que tiene... El caso de Marco Antonio Muñiz, por ejemplo. Exactamente, Marco Antonio. Marco Antonio Muñiz todos los diciembre iba y hacía hasta un mes de gira en Puerto Rico. Sí. O sea que esa es la realidad. Ay, y el desahogo. 809-540-1065. 809-540-1065. En este programa el mismo golpe. A los buenos. Se cayó, Dios mío. ¿Qué es lo que tanto pleito hay en la farándula de aquí? Niños. Bueno, aquí ahora mismo está el del Alfa y Tocicro, por relojes. Dios mío, una cosa. Por relojes. Por relojes. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. No, David, está el todo mejor por un reloj. Hablando de relojes, que son cuatro veces los relojes. La cancioncita de Tocicro. Supongo que yo tuviera diez mil pesos el reloj. ¿Cómo fue la cancioncita? Compadre Ñonguito, el Alfa dio por un reloj 300 mil dólares ahora. ¿Cuánto? Ay, Jesús. Y entonces Tocicro le sacó dos contratos de apartamentos que él compró. Unos 872 y otro un avance de 22 mil dólares. Le gastó 200 mil dólares en el apartamento. A mí lo que me gusta. Y el impuesto sobre la gente se está frotando la mano. El que siga. Estoy con Tocicro, yo. Vamos a comprar casa mejor. Oye, oye. Claro. Y Tocicro le tiró un videíto como desde un yate y una cancioncita. Tú nada más era de que vino por tu casa. Sí, también lo vi. Y de que se me quedó por tu casa. Y a ti te le gastaste, pero sin grasa. ¡A lo buenas! Qué risa. ¡A lo que saluda! ¡Ah, gente! La gente, dime, mi hermano, desahogo farandulero. En Valor Park, en Nueva York. ¡Venga, Nueva York, desahogo! Profesor, desahogo farandulero positivo para... ¿Para quién? Para la perversa. ¿No sé quién es la perversa, profesor? ¿Para quién? No, no sé quién es la perversa. La que baila paquitín para los lados. ¡Ah, ah, ah! ¿Quién? Profesor, la perversa, le comenzó bailando y ya tiene un trabajo insuperable que está matando en la calle. Bueno, ahí va a tener que entrar Doble Jota porque no sé quién es la perversa. Bueno, a Doble Jota. Doble Jota, auxilio. Hay otro chisme entre Juan Tavares y mi hermano, dímelo, Braza. Mi hermano, Braza. Ay, Doble Jota, auxilio. Dime, ¿quién es Juan Tavares y quién? Juan Tavares y Doble Jota. Juan Tavares y Braza. Porque la novia de Braza fue pareja de Juan Tavares. ¿Qué cantan ellos? Pues yo no lo conozco, no sé si son las tiendas. Braza es un cantante rapero, un tremendo autor de letras, de rap, y se ha lanzado como cantante en los últimos años. Y el otro, ¿cómo es? Tremendo. Juan Tavares es un instagramer. Un instagramer. Que fue pareja de las que es pareja de Braza ahora. Y se al muy chimesito, Braza subió una foto con ella y él se metió como una mujer chismosa. Cuando, como muchos hombres que somos egoístas, tenemos a la mujer que estuvo con nosotros, con alguien, y eso le hace daño. Ay, mamacita, Dios mío. Ya tú ya. Eso es el asunto. Buenas, desahogo, farándula. Jorge Santo, un día desde Nueva York. Venga, Nueva York. Otra llamada desde Nueva York. Faránduleame, dime. Dime, ¿qué vamos a hacer con el tachá que se le balanza a Binader? Ay, mi madre, yo no sé. Venga, a ver, pregúntale tú, ustedes lo tienen allá. Ay, desahogo, farandulero. Buenas. Buenas. Farándula, dame, faránduleame. Para el carita lindo que tú tienes ahí al lado. Ay, para Albert Menina, ¿qué tú le quieres decir, Albert Menina? Arrancamos. Sí, pero le ha recatado a él de este novio, porque yo entendía, ¿cómo es un muchacho el diablo que se criella a su novio que no come de nada según él? Ay, Dios mío, bueno. Bueno, pero ese es su estilo de Albert Menina. Buenas. Mayoso, mayoso. Farándula, buenas. Buenas. Yo tengo un desahogo para esas megamamis que están en los medios. ¿Quiénes son esas megamamis? A todas, para todas. Deberían de hacerse, por lo menos un día a la semana, que le den la oportunidad a un insolido al pueblo que le invite a sonar frituras y a ver el presidente, que le den la oportunidad de un modelo frente a frente. Ok, yo sé. Por ejemplo. ¿Por qué nada más quieren estar saliendo con la gente de cuarto? Ok, yo sé. ¿Por qué no quieren la oportunidad a los pobres? Ok, entonces, a las megamamis de la TV que se acerquen más al pueblo y que acepten una invitación a una fritura. Por ejemplo, por ejemplo, Amelia, me gustaría invitar a la señora. ¿A quién? A Amelia. Amelia Alcántara. Sí, a comer chicharrón. Ajá. Fría. Ya. Pararme con ella en el malecón. Enseñale, ponerla que respire aire puro. Enseñale lo bello de la noche. Bueno, ahí está, superstición. Y que vaya viendo cómo estaba muriendo un hombre por parte. Ok, Dios mío. Oh, padre. Ok. Buenas. Sí, santísimo. ¿Pero? Sí, dice. Sí, estaba buen fino, Jorge, hoy. Venga fino, ¿para quién? Para Correa. ¿Qué tú le quieres decir al señor Aquiles Correa? Que esa cabeza que tenía hoy en la central de pasaporte le cae a la fina. Ok. Que una cabeza que... Correa, te vieron por allá. Pero esa misma, esa misma que él tiene puestado. Yo llegué, yo llegué, yo llegué. Sí. Dios mío. Esa fue uno de los regalos de nuestra amiga Kenia Noemí de España. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Está bonita, está bonita. Segundo lo primero. Cuando me la pongo... Yo tenía una foto otro día en History y la subí. Ajá. Y causó sensación. Tendré que guardarla hasta mi cumpleaños porque ya la vieron. Yo la clavo ahora. Para que se olviden de ella. Está bonita, está bonita. Y voy usando las otras. Mira, me dicen por aquí. Está bonita, está bonita. Segundo lo primero. Ok, el amigo... La vía de camisa. El amigo José Armando me dice, un desahogo positivo para Miriam Cruz, que vuelve a los estudios a grabar música, porque ya se extraña un tema de Miriam Cruz. Un abrazo para mi querida Miriam Cruz. Buenas. Con usted, para Ezequiel de tu lado. Ezequiel, dame tu desahogo. Para Aris. Para Aris. 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 Que tú le quieres decir, es exquisita locutor. ¿A qué hora? A la persona. Que haga una lista de las cosas que a ella le gustan y la suba a las redes sociales por si un día me tome invitarla. Ok. Que haga una listica de cinco cosas que a ti te gusten, Aris, para si algún día él te puede invitar. Está bien, está bien. Eso va. Que a la le ponga una lista de lo que tú no estás dispuesta a dar. Pero oye una cosa. Es importante. Aris, pero algo. Tú debes complacer a tu público. Dime tres cosas que a ti te gustan. Tres cosas que a mí me gustan. De la vida, de la vida. Me gusta, me gusta la playa. Me gusta... Me gusta... Me gusta caminar en la zona colonial y visitar los parques y demás. Me gusta. Y me gusta bailar. En la zona colonial, una bicicletica. Una bicicletica, sí, un dominguito en la tarde, cuando se pueda, claro. Pero sí. Y me gusta bailar. Te gusta playa, zona colonial y bailar. Y bailar. Ahí están. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. ¿De dónde bailar? ¿De dónde bailar? Maestro, ¿de dónde bailar? El poeta Mesa. Venga, poeta. Venga, poeta. Quiero... Te llamaron, poeta. No, 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 poeta. Lamentablemente, esa llamada está como muy alterada. Buenas. Buenas, buenas. Y, ay, 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 ay. Dime, desahogo farandulero. ¿Tienes que digo ahí que haya joven como que mencione las cosas que no está dispuesta a dar? El desahogo. Eso es... Álvaro, fue Álvaro, Álvaro. No, J.R. Fue J.R. Ah, J.R. Fue J.R. No, no, no. Silencio, silencio. Que yo qué, que yo qué. El desahogo. Fue J.R. Fue J.R. Ahí, Dios mío. Mira, Luis Guante me dice, gracias a Dios que existe el mismo golpe. Un testimonio, porque me va, me está mandando una foto de un tremendo tapón. No veo exactamente por dónde es, pero donde él está hay un tremendo tapón. Y él dice que gracias al mismo golpe puede sortear el tapón. Feliz tapón con el mismo golpe. Buenas. 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 Internacional. ¿De dónde me hablas? Syracuse, Nueva York. Venga, Nueva York. Si te oigo, farándula. Yo te oigo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está oigo, farándula? Para todos los dominicanos que patrocinan la música urbana chatarra, que hoy en día se toca, que manda mensajes negativos a nuestra juventud. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Muchísimas gracias, Jochi. Muy bien, bueno, que no le gusta la música urbana chatarra. Buenas. Buenas, buenas. ¿Desahogo? A mí no me gusta. Primero, el tapón está ahí en las Américas. Parece que fue un accidente. Yo voy a medallar a menos ya. Exactamente, es en las Américas y parece que sí. Dime, mi hermano. No, era eso mismo. Saber quién fue el que dijo a Ari como que no mencione lo que ya no está dispuesto a dar, porque se pone que si estoy dispuesto a dar algo, creo que ya no puede cambiar también. Fue Álvaro. Muy bien, no, fue J.R. No, no fui yo. Fue J.R. Fue J.R. Fue J.R. Fue J.R. Vamos a darle una más jota eco para que el niño se ponga a escribir. ¿A quién? ¿A quién? Al que llamó ahora, así que te da, que lo den Bo, música, esta tarra negativa, que se ponga a escribir. En el momento se dijo George. Muy bien, bueno. Este parece que le gusta la música urbana y dice él que se ponga a escribir. Buenas, farándula. Faránduleame, buenas. Oye, ¿sabes? Dime. Oye, ¿y ya están saliendo los vuelos por Puerto Rico y los ferries? El ferri. Ferri no, ferri no. ¿Todavía? Todavía. Ahí, Gaby de Sangle, habla de su boda. Se va a casar ahora el próximo día 16 de enero. ¿Quién? Gaby de Sangle. Gaby. 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 Ella lo anunció hace un día, que ella lo anunció hace dos o tres semanas. Ella tiene boda para el 16 de enero. Y tú quieres saber cuánto ella le cobró al Penco. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ella lo dice, búsquenlo, que ella lo dijo. Pero dígalo, pero ven acá. No, pero estos son datos buenos que sean ustedes que lo digan. Pero ella fue más que la monón. Mi trabajo con el Penco fue tanto, y yo le cobré tanto. Buenas. Pero se quebojó bien. Pero escríbele para decirlo. Bueno, dígalo, pero búsquenlo. Pero búsquenlo. Escríbelo en el grupo, entonces. Pero búsquenlo en la noticia, Dios mío. Pero ¿y qué es esto? Buenas. O sea, que yo te lo digo, aprendí de ti. ¿Y qué informante es este? ¿Por qué está? Dígame. Saludos, Jorge, para usted y todos los demás integrantes. ¿Sabes, Jorge? Yo todavía estoy muy conmocionado con la muerte de Víctor José, Víctor Rojas, Víctor Víctor. Pero ayer se cumplía también el año de muerto de Celia Cruz también. Sí, eso es correcto. Y hoy cumplía años, 70 años y había estado nacido. Anthony Ríos. Todo eso más adelante tú lo podrás escuchar musicalmente en el programa del día de hoy. Me encantó un titular ayer que decía 17 años sin azúcar. Aló, bueno. Buenas tardes, José Luis Santo. Venga, mi hermano. ¿Cómo va todo? Alias, Jorge. Venga, mi hermano, desahogo. Jorge, yo tengo una curiosidad. Tú sabes que yo cruzo todos los días con el puerto flotante, todos los días. Sí. Sí. Y me preocupa que eso ya es como más de seis meses que trajeron un asunto para que lo hicieron en el río. Yo no he visto esa baila. ¿Qué fue lo que hizo montar, Jorge? Bueno, pero eso no es farándula. Trajeron una máquina recolectora de bocellas. Eso no es farándula. Eso no es farándula. Buenas, farándula. Vamos ubicando, farándula. Desahogo para el Pachá. Háblame de Altita, háblame de Altita para el Pachá. ¿Qué tú le quieres decir al Pachá? Vamos a hacer un guanatón para ver si le conseguimos algo al pobrecito. Ay, Dios mío. Ya con mucho y no se bajó de todo. Ay, Dios mío, al Pachá. Una comprita para el Pachá, dice él. Farándula, buenas. Oye, te pregunté lo de Puerto Rico. No, se me cayó la llamada. Eh, ¿qué pregunté? Que estaban saliendo los vuelos ya y los caen para allá. No, te dije que no. Ferri no, Ferri no. Ferri no, Ferri no todavía. Farándula, farándula, farándula. Buenas. 8-0-9-5-40. 10-6-5, farándula. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, faránduleame. Bueno, a mí siempre, toda la vida me ha gustado la farándula. Ok, pero dime algún comentario que tú le quieres decir a un artista, criticarlo en bien o en mal. Bueno, mire, buenas tardes a tu equipo y al pueblo dominicano. Bueno, mi exaltación, lo primero es que el país está de luto porque eso no se puede obviar. Un abrazo para la familia de don Víctor Víctor y siempre estaré orgullosa de su música y su gran persona que era. Que Dios se lo tenga en gloria. Y segundo, decirle a algunos artistas dominicanos que sean como un poquito más humildes porque aquí hay una cuanta gente del canto, del arte, que son como pesados y tienen como una cosa como que no son humildes, como que no son sencillos. Señor, esto es más sencillos. A lo jazmán. Y mire, oiga, oiga, don Jochi. Dime, mi amor. Y felicitar a la señorita Gaby porque es una muy buena profesional como la que usted tiene ahí, que usted también se rodea de buenos profesionales, hembras y varones. Y que ella es muy sencillita, muy buena profesional y felicidad en su matrimonio, que el señor la proteja y que lo disfrute mucho y que sean felices. Muy bien, eso es para Gaby de Sangle. Señores, Luz García abrió su alma y está enseñando a través de su Instagram trucos de belleza. ¡Aló, buena! Eso, usted ya me dijo. Luz García. ¡Qué bien! Un desahogo positivo. Siempre fina para mi, perdón, un saludo para mi amiga Luz García. Siempre fina y bien puesta. Dígame. Un desahogo fino y esto va para Jochi Santos y para los jóvenes. Usted debería de hacer como unas cápsulas para que estos jovencitos, estos mozalbetes, aprendan a comportarse, lean, se nutran. No, 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 Álvaro no, porque Jochi Santos es más duro pero durito. Es un hombre que está en su punto. Y si es como tal vez que supieran, con la sencillez que pueden enamorar a una joven, solo con hablar bonito, que tengan conocimiento, que se han estudiado, que se comporten, no con toda vulgaridad que hay en los medios. Ok, que no le gusta la vulgaridad de los medios. Aris, ¿y qué está pasando con Vaqueró, Dios mío? Ay, tú. Vaqueró se ha metido en un lidio porque salió un video de la madre de uno de sus hijos como exigiéndole manutenciones y atenciones para el niño. De una manera no muy afable que digamos. Entonces, Vaqueró respondió con un video que tampoco fue muy afable que digamos, diciendo que si él no quiere mantener a su muchacho, que eso no es obligado y que cualquier cosa a sí mismo, y que cualquier cosa, para eso están los tribunales. Eso dijo Vaqueró. Entonces, ahora están con ese dime y direte y se ha armado la poleta. Ay, Dios mío. ¿Puedo decir algo? Eso es lo que se llama un sonido feo. Ok, vamos por parte. Tú sabes que yo siento que pasó ahí. Cuando Vaqueró dijo, ahí están los juzgados, es que él mantiene a sus muchachos y que si no es un juzgado, se va a demostrar que sí. Exactamente. Yo lo entendía así. Por parte, niños. Yo lo entendía así. Por parte, niños. Por parte, vamos a ver. ¿Qué usted opina, Correa? Eso que él lo dijo, ahí están los juicios, vayan. Arretando a que vayan y verán que él sí mantiene a sus muchachos. Correcto. Conociendo yo a Vaqueró. Correctamente. Sí, exacto. Aparentemente, él tuvo un exabruto al decir que si él quiere, lo mantiene o si no, y si no vayan a los tribunales. Simplemente él tenía que decir que él está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Él se notaba algo tomado. Exacto. Sí, 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 ahí va, ahí va, ahí va. No estaba algo tomado. Señores, señores, yo voy a hablar esto y lo voy a hablar con mucho respeto. Muchas veces las madres de los hijos de uno se refieren a uno de una manera muy fea en las redes sociales. Despectivo. Sí, exactamente. Y tratándose de figuras del medio, como cantante, artista, etcétera. Y no siempre están diciendo la verdad. Entonces, por eso yo entiendo a Vaquerón cuando dice, yo no estoy obligado a mantenerlo si no vayan a los tribunales. Es como dice Correa. Yo estoy consciente, Vaquerón es vecino mío. Vivimos aquí mismo en el residencial. Yo sé que él cumple con sus hijos. Y en una, quizás él tenía unos traguitos de más, porque se le nota que está tomadito. Sí, 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 sí. Y se refirió un poquito feo lo que dijo. Ya. No debía hacerlo en ese momento. Pero esas son cosas muy personales que no pueden tratar en los medios de comunicación. Ellos tienen que resolver sus problemas.